¡Adiós! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! No voy a acuararé, salto de calle Herrera Porque ahí está la más bella, porque me hace padecer Señora, yo no quisiera su nombre a conocer El pronunciarlo me mata y él escucha lo también El pronunciarlo me mata y él escucha lo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!